Muy bien, sí, seguimos hablando del año próximo, sí, claro, seguimos hablando de fin de año, el año próximo, lo que viene y tenemos que hablar del estrés, que acompaña obviamente la situación de fin de año. A ver, momento de hacer balances, qué me pasa a mí con las fiestas, reuniones sociales, compra de regalos, tengo que organizar las vacaciones, hemos invitado para esto a la licenciada Susana Guiragosian, psicóloga del grupo ARCIS, gracias por haber venido. Gracias, buen día. Bueno, ¿todo esto es parte del estrés de fin de año? Todo esto es parte del estrés de fin de año y es una suma de presiones que pueden generar y elevar el nivel de estrés, porque bueno, durante el año nos hemos propuesto algunas expectativas y objetivos y ocurre que en esta época, diciembre, queremos hacer un balance y muchas veces podemos decir que no es el mejor momento para hacer un balance. Para hacer un balance vos tenés que tener tiempo, tranquilidad y es un lío. Exactamente. Entonces las compras, los eventos sociales, algunas tareas postergadas que nos damos cuenta que, bueno, están ahí, no las pudimos hacer. Por ejemplo, no sé, no fuiste al dentista en todo el año. Exacto. Bueno, fíjalo en todo el año, tengo que ir y querés el turno ya. No, tiene que ser el 2 de enero, no, antes del 31 de diciembre. Bueno, escúchame, porque ¿quién instaló esto? Es cierto lo que decís. Por ejemplo, ahora me estoy dando cuenta, las empresas hacen los balances por lo general en septiembre, octubre, no en el final del año. Pero cuando llega esta parte del año todo te dicen tiempo de balance y no debería ser. Quizás hay que replantearse si es el mejor momento para hacer una evaluación personal y dejarlo para un momento de mayor calma, como las vacaciones, porque ahora la evaluación puede estar sesgada por estas presiones que decimos. Y por otra parte, poder pensar que lo que nos propusimos a inicio de año y lo que hoy logramos no solo depende de lo que nosotros pudimos hacer, sino que hay los imponderables, que es uno de los factores, y también la influencia de los otros, que convivimos y que conforman nuestro entorno en distintos niveles. Claro. ¿Estamos emocionalmente más sensibles en el mes de diciembre? Sí, estamos emocionalmente... Para bien y para mal, ¿eh? De ambos sentidos. Claro, digo, porque tal vez no te pasó nada, pero sin embargo tenés como una sensibilidad flor de piel. O más sensible, o para algo que te emocionás más, o más sensible para estar irascible. Sí, en ambos sentidos, digamos. Y eso suele mostrarse en algunos síntomas que podemos registrar en nosotros, es decir, creo que estoy con un poquito de estrés. Por ejemplo, tener alteraciones en el sueño, o no sé, en los ciclos menstruales, o también en la libido, poder estar con un estado de nerviosismo, un poco de ansiedad. Y, digamos, todo lo que tiene que ver con los compromisos, ¿influye en esto? Digo, ¿por qué esa sensibilidad que llega con el fin de año? Por un lado podemos decir que hay un nivel de exigencia que es recomendable bajar, poder aflojar, relajar. Pero vos lo decís de una manera como si fuera fácil. Sí. Y cuesta. Porque, a ver, me imagino para qué lado vas. Decir, bueno, vamos a la fiesta a tal lado. Y ya es una pelea, no mi casa, no tu casa, no acá, no allá. Y ya ahí, ¿cómo haces el nivel de exigencia de decir, bueno, aflojo yo y hago todo lo que me dicen? Ahí está la clave, que es, digamos, cuando tengo que decidir con otros, es poder generar acuerdos. Y en distintos ámbitos y en el ciclo vital en que estás. Es decir, un individuo que, bueno, nosotros solos tenemos que decidir, bueno, realmente quiero ir, es lo mejor para mí poder conectarme con mis deseos y mis necesidades. O sea, tener como un espacio de autorrespeto y autoconocimiento. Y cuando tengo que decidir con otros, por ejemplo, con mi pareja, si soy una pareja nueva que recién se está estableciendo, hay una situación particular. Que en este tiempo, una pareja nuevita que está construyendo su nosotros, tiene que decidir dónde, con quién. Es terrible. Yo ahí recomendaría, si arrancate la pareja en septiembre, octubre, la fiesta está a taza cada cual a su casa, ¿no? Porque esa situación de repente, no sé, está desde todo muy fresco. De junio en adelante y vení a casa y están todos para vos, para los otros, para, ¿no? Es como una incomodidad. Y para vos si tenés que ir a la casa. Lo que suele pasar ahí es que el malestar sube, saberlo, pero es importante poder tomar una decisión. Es decir, bueno, esta pareja en este tiempo, en este diciembre va a hacer esto. Porque eso conforma la identidad de la pareja. Y después hay otras situaciones, como una pareja que se divorcia, que puede estar transitando en este tiempo. Y el cuidado de los chicos. Porque las fiestas suelen ser una situación especial. Claro. Poder cuidar la salud de los nenes, por sobre todo. Ahí sí es recomendable que de repente poder mostrarles esa cosa de familia más allá de cómo se viva, ¿no? A los más chicos. Poder mostrarles eso y que ellos no sean objeto de tironeo. Claro. Si no poder... El único mío que anda con tu papá, con tu mamá. Exactamente. Porque ellos aprenden cómo nosotros resolvemos los problemas, los papás. Claro. Porque ya sabemos que nosotros siempre decimos, los terapeutas, que la pareja conyugal se puede terminar. De hecho, en las parejas que se divorcian se termina. Pero la pareja parental continúa para siempre. Claro. Por lo tanto, es necesario generar acuerdos con la ayuda de los abogados y a quienes la pareja piden ayuda. Y además porque la familia es la familia siempre. Digo, más allá de que el papá viva en una casa y la mamá en otra. Exactamente. Para el respeto del chico, de su familia. Y en el tema, en esta época del año, ustedes registran claramente una mayor cantidad de consultas, de sí o sí te tengo que ver antes de tal fecha. Suele pasar y estos temas... Tiempo límite, digamos. Exacto. Que si quizás a alguien le suspende como terapeuta la sesión de la semana que viene, no pasa nada. Pero si es en esta semana, te dicen, no, como sea, te tengo que ver, les pasa. Y te llegan diciendo, no puedo más. No puedo más. Sí, esto suele pasar. Y son temas comunes en la terapia que surgen. Cómo resolver estos temas cotidianos de con quién estar. Pero más a fin de año, digo. Y más a fin de año, sí. Sí, sí, sí. Por eso no hay que hacer balances. No, no. Mejor en un momento de calma. Enero, febrero. Sí. No ahora. Claro. No lo haga ahora que se complica. Claro. ¿Cuáles son los síntomas y qué podemos hacer para relajarnos ante este tipo de situaciones? ¿Se puede? Se puede. Y vos decías, hablabas de las alteraciones del sueño, alteraciones del ciclo menstrual de la mujer. ¿Cómo te das cuenta que estás estresado en esta época? Básicamente con estas dos. Y podés parar la pelota. Nerviosismo. Irascibilidad. La sensibilidad, la irascibilidad también. Le enojo a flor de piel. Que también lleva a problemas. Claro. En piel, cabello, uñas. Ajá. Ah, mira. ¿Y cómo nos relajamos? Bueno, nosotros entendemos que es importante darnos un espacio para poder conectarnos con nuestras necesidades y deseos y darles prioridad. Lo que decíamos hoy, a este lugar voy o no voy. ¿Qué es lo realmente importante para mí? ¿No? Dejarse llevar en el sentido de ser como manejado. Tengo que hacerlo sí o sí, no. Exacto. Sino como elevar un poco el autoconocimiento y la autoconciencia de qué es lo que me está pasando. Y el que no para, que no tiene vacaciones porque no puede y demás, ¿cómo hace para encontrar los huecos de relajación en estos tiempos? Y es importante en ese caso cuando la vida nos toca, que cambiamos de trabajo y no podemos parar, quizás no pensar en unas vacaciones largas, sino en pequeños espacios de descanso. De encontrar personas que nos ayuden a tener una nueva perspectiva, a poder generar los cambios que necesitamos hacer, pequeñas salidas que nos gusten. A veces un buen descanso corto es mejor que un largo descanso incómodo. Seguro, seguramente. La intensidad con la que se viva es importante, ¿no? Bueno, Susana, gracias por haber venido. ¿Te pueden consultar dónde? Yo pertenezco al grupo ARCIS, que es un grupo de terapeutas que trabajamos con patologías específicas y resolución de problemas mediante un abordaje cognitivo-conductual. Nuestra web es grupoarsis.com.ar, ahí estamos y pueden recibir y ver toda la información que brindamos. Muy bien, gracias y felicidades, buen año. Felicidades, nos vamos a ir a despedir por ahí. Sí, nos vamos, yo dije el último programa hábil del año, el lunes estaremos, pero será un programa especial. Pero es un compact. Sí, claro, que tiene que ver con lo que ha pasado en este 2012 por este Banda 3.0. Bueno, sí, nos dijeron que hay que pararse con los dos pies para estar bien parados al recibir el año, para estar firmes. Sobre la derecha, ¿se puede hacer más fuerza? O así, o con el pulgar derecho. En el 31 nos vamos a despedir con los dos pies para adelante. Sí, no, 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 no sé, ¿qué dijiste? Con los dos pies para adelante, pero no los pies para adelante. Yo no, andamos. Chau, chicos, chau. No, yo no, ¿eh? Esto también es lo mejor de la semana, claro que sí. Bueno, busque el sol. Si busca departamento, busque el sol. Ahí en Twitter claramente me dio la... No, mentira, mentira. Muy buen año para todos. Buen fin de semana, ¿eh? Pásenlo bien. Gracias. Gracias.